Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver como se instala el piso laminado en las gradas y te voy a mostrar todo el proceso de como hacer esta, como reforzar las escaleras como en este caso estaba poquito mal entonces la tuvimos que reforzar y mas aparte te voy a mostrar de una herramienta que use para tratar de que quede todo bien pero aqui esta muy facil y por esto que no tiene esquina y el piso va a llegar topado a la viga que sostiene la escalera entonces eso nos va a ahorrar mucho trabajo entonces pienso que vamos a hacer otro video de como se resuelven los otros estilos pero este vamos a ver como se hace si te interesa este video te invito que quedes hasta el final que va a estar interesante y voy a mostrarles todo de como lo voy a arreglar o reparar porque esta bien feo tiene muchos detalles y como la vamos a conectar ahí arriba y mas aparte esto es muy diferente a los otros porque los otros el piso llegaba aqui y la moldura quedaba por arriba pero esta va ensamblada entonces eso es lo que vamos a ver en este video y voy a empezar arreglando estos espacios que estan bien feos como esta esta quebrada entonces esta levantada de aqui entonces se quebró pero voy a arreglarla y vamos a ver como va a ser el proceso y voy a empezar a removiendo esta y no había visto algo asi que esta no tenga soporte y ahorita la voy a quitar y aqui esta el espacio como les comento no tiene nada de soporte lo que es lo unico que esta agarrando son los clavos la verdad que no he visto nada de esto por lo menos debería de tener una en el centro tambien pero vamos a arreglarla y he comprado la madera entonces voy a tener que cortarla esas son 36 pero voy a tratar de quitar lo quebrado que esta aqui voy a darle de 40 o 41 y ya la voy a cortar a la medida que es y voy a aprovechar a cortar la otra y ya la tenemos y voy a tener que meter estos soportes como les comento no los tiene entonces voy a ponerlos aqui para que se vean mas razonables pero anteriormente les había comentado de una punta de estas y voy a hacerlo porque esta madera esta algo seca y se puede quebrar si le meto los tornillos asi y mas aparte que tiene esquinas entonces voy a hacerle la guilla para que no se quiebre y ahora si estamos confiados de que esta va a soportar la madera y no se va a quitar aunque esperaria bien que le hicieran a su todo pero vale y los tornillos no entran con esa bateria pequeña pero con una grande van a ver la diferencia ya tenemos el soporte y voy a hacer lo mismo del otro lado y pongo la tapa y ya va vamos a movernos al siguiente y voy a continuar con el segundo pero no la voy a grabar mas aparte voy a reforzar todo 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 le voy a echar mas tornillos y para que quede bien fuerte porque no quiero que se quiebre como se quebró estos dos y voy a empezar a instalar y voy a hacer el primer corte de esta voy a tratar de dejarlo exactamente al final de esto y el glue que voy a usar o el pegamento va a ser esta pega en todos lados entonces lo que les había comentado esta se puede cortar con una navaja pero como aquí tengo la maquina va a ser fácil entonces 35 un cuarto es el primer corte y aquí vamos y aquí estamos con el primer corte y solo las orillas la voy a quitar y tienen que tener cuidado cuando hagan estos cortes porque la navaja está muy loco y aquí ya la tenemos y la pistola que vamos a usar es de 30 compre una porque las otras son de 10 entonces esta es mas grande que la regular y le voy a poner a esta pero también le voy a tener que poner unos clavos para que se queden ya detenidas y aquí tenemos la primera pieza pero voy a ver a ver esta de pegada si se agarra rápido pero ya desde ahora ya esta como un poquito difícil entonces voy a instalar la otra pieza pero lo que voy a hacer solo para detenerla le voy a hacer clavos aquí y de este lado no se va a ver porque aquí va a ir la moldura y esta es la moldura que vamos a usar es especialmente del mismo color y es para esto y esto lo vamos a tratar de cortar lo mas exacto que se pueda y aquí tenemos esta exactitud que quede lo mas pegado y como esta no esta escuadra ahorita les voy a mostrar una herramienta que se usa para esto y esta es la voy a tratar de dejar un poquito desplegada para que me deje sacarla y ya solo la aprieto una vez que ya la tenga escuadra y así me voy a cortarla la dejé como un 16 libre porque miren no se deja sacar entonces la voy a tratar de sacarlo mas despacio de un lado entonces voy a ir a cortarlo y esta va a ser la guía y nomas para asegurarme pero otra cosa que se tiene que fijar del lado que ensamble el piso y así la vamos a hacer y ya hice el primer corte de la grada pero ahorita se los voy a explicar ahora la vamos a instalar y aquí lo tuve que pegar con tape y ya le voy a poner el glue y voy a tratar de poner lo suficiente para que no se despegue y como va a haber mucho tráfico aquí en estos espacios entonces voy a empezar con mi primera pieza que es esta pero vamos a tratar de ensamblarla antes y aquí tenemos nuestra primera pieza y para que se quede detenida le voy a poner el tape este es el más fuerte que he conocido hasta ahora pero sé que me van a decir que este tape está muy fuerte traten de usar el tape que ustedes conozcan por lo menos el azul es el mejor y se despega bien rápido y aquí tenemos nuestra primera pieza pero después que hayan visto este les voy a mostrar como vamos a hacer la segunda y con lo primero que vamos a empezar va a ser midiendo esta 7 1 cuarto 7 1 cuarto y vamos a ver lo que mide esta y esta exactamente es de 7 1 cuarto entonces lo que voy a hacer solo va a ser quitarle lo de aquí y ya vieron que se puede quitar bien fácil y voy a medirlo de esta manera y tengo este espacio que quedó perfecto pero aquí me falta un poquito más abajo entonces le voy a dar un octavo del lado de aquí abajo para no usar el aparato que ahorita lo van a saber cómo funciona entonces esta va a ser una exactitud de 35 3 16 entonces 3 palitos después del 35 y como fueron 35 3 16 aquí y como aquí le voy a dar un octavo más entonces el de 3 16 van a ser 5 16 35 5 16 del lado de aquí y ya tengo la pieza cortada como les comenté de que le di de este lado un octavo y exactamente quedó bien y aquí ya la tenemos perfecta y se les va a acercar para que vean y ahora le voy a poner el color y para que le vean bien es esta y aquí ya la tenemos instalada y ahora vamos con lo más difícil y ahora les voy a comentar cómo voy a hacer este corte y esta es la herramienta que vamos a usar para que todo quede perfecto y todas las gradas son diferentes porque esta ya no quedó como esta entonces vamos a tratar de que todo quede bien la pegué bien de este lado y lo que voy a hacer voy a despegarle lo suficiente para que salga del otro y una vez que la tenga la apreto y ya está listo la despego de aquí y ya la llevamos a cortar y voy a empezar a cortar esta pero ahora les voy a comentar de que le puse tape de esta manera y ya la he medido y son 11 5 octavos que necesito desde la esquina interior de la moldura y la voy a marcar con el marcador porque no se ve lo del lápiz entonces aquí ya tenemos esta y lo que voy a hacer voy a desconectar esta pieza que voy a marcarla y la voy a cortar así y ya después la vuelvo a poner para ya cortarla así de esta manera pero ahorita van a verla y ya tengo el espacio ya listo la voy a volver a ensamblar y después que ya la tenemos de esta manera voy a poner la pieza que es esta y ya le he marcado una de derecha y otra de izquierda para no confundirme y recientemente la había marcado entonces ya solo la ponemos de este lado la ponemos la voy a poner del lado de atrás y solo la he puesto del lado de atrás y después la voy a cortar y entonces la marco esta la marqué exactamente en donde es pero esta le voy a dar como un 16 más porque les dejé un espacio solo para que se libere y aquí ya tenemos las marcas entonces ahora lo que y ahora vamos a cortarlas toda derecha o todo a como se marca aquí entonces la tengo que acomodar como necesite la máquina o como necesite esto y aquí ya la tengo especialmente entonces voy a darle el corte comercial y les iba a decir que ya tenía el primer corte pero faltó un poquito de este lado y vamos a hacer lo mismo con este lado y se los voy a mostrar más de cerca para que vean el corte que le vamos a dar y aquí ya tenemos la pieza entonces ya vamos a instalarla y en la otra les había comentado en la anterior que le meto unos clavos aquí solo para detenerla entonces voy a hacer el mismo procedimiento de unos clavos solo porque la moldura tiene suficiente espacio y hay que tener mucho cuidado porque me cayó uno más frente entonces lo bueno que tengo lentes entonces ya la tenemos listo y voy a seguir con el pegamento y después de ponerle el glue o pegamento voy a ponerla nomás y a ver como nos va y así la vamos a dejar a esta no le he puesto clavo y no lo voy a poner porque no hay para donde moverse y así le voy a dar a todo ya vieron las dos colones entonces de aquí nos vamos para arriba y así y así Y para empezar a medir estas Las gradas las traté de hacer una sola medida Pero todas las gradas están muy diferentes No son todos de la misma medida Aquí son 11 7 octavos Y aquí son 11 5 octavos Entonces es un cuarto de diferencia Y esto es mucho Y más aparte lo de las esquinas o de las orillas Tienen que quedar lo mejor que se pueda Y eso hace que se complique todo esto Pero ahorita ya solo nos quedan dos Y ya casi estamos listos Y con la herramienta que les digo Queda así de perfecto Porque estas no están escuadras Y queda así Y muchos me van a decir Allí está abierto Tiene como un 16 Pero esto es lo máximo que se puede hacer Todo este proceso Y hasta aquí llegamos con este video Espero que te haya gustado Entonces no te olvides de dejarle un like Y si no te has suscrito Suscríbete Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!